Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.